Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Miren, aquí les tenemos una tremenda sorpresota al señor Saúl Esqueda de la Banda Toro. Saludos, señor Saúl, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias, preciosa. Ahí te va mi saludo que dices directamente desde las playas de Zacatecas. ¡Dale, suro, Banda Toro! ¡Dale, suro, Banda Toro, pero no tan duro! Aquí estoy con una gente muy hermosa que quiere que le cante una canción. Imagínense nomás, vengo de tan lejos a cantar una canción a esta casa tan hermosa. Pues a ver, cántenla, cántenla. También nosotros queremos escuchar esa canción, don Saúl. Dale, va, ni modo, pues ya estoy aquí, ya qué. A ver. Mi madre oí llorar, la noche que Chicago se murió. Gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche que Chicago se murió. Hermano, que noche amando a Dios, esa era todo el mundo vio. Y yo la vi. ¡Paparararán, tan, ahí está! Ay, no, esa es mi preferida. En lo personal creo que... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Claro que sí, en lo personal creo que la noche en que Chicago murió es el himno de Banda Toro. ¿Me equivoco? Sí, gracias a Dios, Díaz, de que sí, parece que siempre, siempre está, pues, como nuevecita la canción, como que apenas la acabé de grabar y pues sigue, gracias a Dios, en el corazón de toda la gente hermosa, bonita, que le gusta la banda Toro. Por eso les digo que, ay, labio cachete y ya se me acabó la panza. ¡Ándale! Pues, ay, yo también quisiera que se me acabara la panza, pero se me hace que vamos a tener que asociarnos usted de labio y cachete y yo de panza. ¡Ja, ja, ja, ja! No, eres muy guapa, muy hermosa, tienes un pelo muy bonito, tus lentes se quedan muy bien, tus cejas están preciosas. Bueno, tienes todo lo que se llama posa. ¡Ay! Muy hermosa. ¡Muchísimas gracias! Viniendo de un señorón como usted, esto es un tremendo halago. Muchísimas gracias, Saúl. Muchas gracias. Y mire, cuéntenos, ¿qué nuevos trámites trae? ¿Qué nuevos proyectos trae para Banda Toro? Bueno, mira, ahorita traemos un proyecto de trabajar toda la República Mexicana. Vamos a ir a Cancún, vamos a ir al Estado de México, y al Estado de México, muy pronto, la semana que entra, el sábado, vamos a hacer el aniversario de la Banda Toro en mi pueblo, donde están invitados. Bueno, amigo, de la Revolución de Emiliano Zapata, que van a estar también ahí con nosotros, y estás invitados tú también para esperarte de manteles largos, para que vayas a pasarte la de peluche con la Banda Toro. Así es de que te esperamos también, y te invitamos también. Es el sábado, y tenemos una comida, y el domingo, o sea, una inauguración que van a ser de algunas calles, para el Perro Aguayo y el de la Banda Toro también. Bueno, estaría bien, fíjense, que va a participar esto de referente a lo del Perro Aguayo, que fuera Ringo Mendoza, estaría perfecto, ya que ellos llevaban una mitad, aunque tenían rivalidad en el cuadrilátero. Ah, pues hay que invitarlo, a ver si quiere ir. Yo me encargo de invitar a un padrino. Ah, pues encárgate de invitarlo y nos lo llevamos para allá, porque eran muy amigos, ellos, en verdad, sí es cierto. Sí, tenían tremendo cariño, respeto uno a otro, pero pues en el ring todos son enemigos, y pues ellos eran los grandes enemigos, pero eran unos profesionales. Sí, yo me encargo, yo me encargo, Saúl, de invitar a mi padrino Ringo, y creo que va a estar también ya en estos días, Cachorro Mendoza, para que vayan, lo mismo, Espectro, Espectro, y este Américo Rurcán. Ah, interesantísimo, que sería, imagínate la sorpresa que le íbamos a dar al pueblo, para el homenaje del perro Aguayo, y también tenemos una sorpresota, que pues muy pronto vamos a empezar a lanzar los retos de, por ejemplo, de la revolución de Emiliano Zapata, con este... ¿Es Javier Martín del Campo, de casualidad? ¿No es Javier Martín del Campo? Sí, Javier del Campo, sí, exactamente. Enseño también. Javier del Campo. Sí, y ahí estaremos, y pues invitada de honor también tú, y no me vayas a fallar. El problema es que yo por acá estoy en Chicago, pues. ¿Dónde está, muchachos? Ah, yo radico en Chicago, Illinois. Ah, interesante. No, pues yo recuerdo muchas veces cuando la banda Toro íbamos allá a Chicago, y recorríamos todas las calles, ahí se trabaja, en cada esquina hay un salón, y en cada esquina tocaba la banda Toro ahí. Sí, sí, de hecho, de hecho, aquí es muy mencionada la banda Toro, y, 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 pues, usted sabe que, eh, yo admiro mucho a la banda Toro por su vocalista original y fundador, que es usted, ya con tantos años de trayectoria. Muchos años de trayectoria, y, pues, todavía mi garganta la sigo conservando como si tuviera 15 años, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues es que me gusta estar muchas ganas. Oiga, una pregunta, que a lo mejor al público le va a interesar, ¿cómo es que usted ha accursionado a 100 y cantarlos con banda, que han pegado demasiado? Bueno, lo que pasa es que me ayudaban mucho mis hijas, como ellas nacieron allá, y, este, ellas me las traducionan en español, y ya, pues, hacíamos los arreglos, y, y me ayudaban bastante, y, para que las palabras, pues, cuajaran bien, en las rimas de todo, porque, ya ves que en inglés se habla diferente, y en español. Creo que se comprende. Para mí, para hacer las cosas mejor. Un nuevo disco. Y tenemos un nuevo disco que acabamos de grabar también, una traducción en inglés, en español. Más o menos así, mira. Vas a ir a... Joven, yo te quiero invitar a ti, joven. Tú te tienes que divertir, joven. Te prometo que te va a gustar bailar la banda, joven. Es un lugar muy especial donde quizá tú puedes encontrar a alguien que te pueda ayudar a sentir la vida alegre. ¡Dale duro, Juan Andoro! ¡Dale duro, pero no tan duro! No, hombre, tú, la verdad, qué orgullo, qué orgullo para mí tenerlo aquí, apoyándonos en esta transmisión para Fuerza Jalisco, como... Bueno, yo sé que usted es de Zacatecas, pero, de todas maneras, yo sé que usted trae en el corazón a Jalisco. ¿O me equivoco? Claro que sí, es que, pues, Jalisco, estoy aquí en Guadalajara, siempre aquí es la cuna de los mariachis y, pues, aquí es donde casi se concentran todos los artistas, cantantes y grupos para repartirnos en toda la República Mexicana. Y aquí nos agarra cerquita Michoacán, pues, todos los estados, que, pues, aquí tenemos la base y estamos muy contentos. Por eso, pues, me siento también jalisciense porque tengo el corazón de Jalisco. Es donde se dan los hombres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale duro, basta toro! ¿Qué pasó? No, 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 este, la verdad me siento muy honrada que haya aceptado la invitación para Fuerza Jalisco, para usted hacernos un poquito aquí, una plática con la gente, para que vea el tipo de personas, este, que, que con la que contamos nosotros en apoyo y que vean la calidad de ser humano que es usted, que yo ya he tenido el gusto de tratarlo, este, a manera personal. Pero sí es bueno que se den cuenta la sencillez y con el cariño que ustedes tratan directo al público. Pues, muchas gracias, de verdad, sí, pues, todo esto se lo debo a mi representante, Miguel Morfín, mi mani, mi tecladista, mi vocalista, es que me regañen, que no me dejan dormir. Bueno, pero ahí anda conmigo todos los días y es el que me ayuda a hacer muchas cosas muy interesantes, el que me da a conocer con todas las redes sociales y todo. Y, pues, es una personalidad que él es un gran músico que trabaja su guitarra, que nomás le hace falta que hable, pero, pues, ya poco a poco ahí vamos haciendo las cosas. Muy pronto vamos a hacer cosas de rock traducidas a quebradita con banda toro y esperen unas cosas muy, muy diferentes, porque hay que modernizarnos, porque la cosa está que arde ahorita, hay mucha competencia y hay que echarle ganas, pero cuando haces cosas bonitas, tú solo te vas haciendo tu línea y te vas abriendo tu vasito un poco a poquito. Efectivamente, efectivamente, y pues sí, yo también tengo, ya he tratado de alguna manera también a Mike Morfín, bueno, excelente persona, su representante, una persona muy trabajadora, con demasiados talentos. Efectivamente, le hace falta nada más como transmitirse y darse a conocer con nosotros, que somos sus seguidores y de él también, porque, pues, él es cabeza principal de banda toro. Ajá, pues sí, este, pues, muchas gracias de veras por todo el apoyo que me están dando y yo no sabía, yo pensaba que estabas aquí a la vueltecita de mi casa, no, estás en Chicago, hay que agarrar el avión, hay que aventarnos cinco horas de vuelo, pero ahorita por la tecnología ahorita, pues, una se, luego luego se transporta a todas partes del mundo y, pues, muy agradecido y muy sorprendido porque, pues, me agarró de sorpresa el amigo, estábamos desayunando ahorita unas gorditas con, con, con chilito, frijolitos y, y bien sabrosa la comida. Aquí estamos aquí con mi representante también, que es la secretaria, Sonia, que ella es a fierro. Sonia, un placer de saludarla en una ocasión a Sonia. Sí, aquí está Sonia, muy guapísima, por cierto, este, nomás que aquí el manager se me pone medio celosón, pero no hay problemas, yo siempre se la cuido, que no le pase nada, que se cuide más bien es el de mí y yo no de él. Yo no sé qué les hayan dado, no sé qué les respeto al derecho en la conservación de los dientes. Ah, sí, no, no, y de hecho, pues, Mike también es un hombre guapísimo, también, no tiene que ponerse celoso de nada. Además, usted nunca se rodea de gente fea. No, claro que no, especialmente con esa locutorita que está ahí enfrente de conmigo, esta preciosa güerita con su pelo rubio, bonito, pues, estoy muy agradecido, muchas gracias. Estoy mirando tanta gente que manda a saludar y todo, y, pues, estoy maravillosamente emocionado escuchando tu programa, que me imagino que es un programón que se escucha, pues, ahorita a través de estas redes, en todo el mundo ya se escucha, ya nomás en Guadalajara, en donde quiera, estamos ahorita entrando. Y muchas gracias, de veras, por ese gesto bonito de la banda Torre, y muy pronto nos veremos en Chicago, si Dios quiere. Déjeme saber, Saúl, porque me interesaría, de manera muy personal, ir a estar con ustedes, apoyándolos, haciendo transmisiones para mi equipo de Fuerza Jalisco, que, como usted ya sabe, es una labor 100% altruista, donde ayudamos a los niños y a los ancianitos sin recursos. Ah, pues, muchas gracias. Ahí estamos, entonces, y, pues, como dice Banda Toro, ¡Dale duro, pero no tan duro! Muchísimas gracias por darnos estos minutos de su tiempo, Saúl. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero también una persona muy entregada al público. Hoy no se anunció la transmisión. La gente ahorita, pues, por la premura del horario, también está trabajando, pero esta transmisión se va a compartir en todas mis redes sociales y en todas mis páginas, también en Viva México Unido. Y lo voy a mandar acá a Chicago. Así es, de que tengan la seguridad, que estos saludos que usted nos está enviando van a llegar a muchísima gente. Muchas gracias, muchas gracias, y nomás que aquí tengo un perrito que como ladra. ¿Lo oyes? Hay un perrito aquí que me está ayudando bastante a cantar. Pues, muchas gracias, y gracias por compartir con todo tu público, y le mando un saludo de su amigo Saúl, les queda, nos va a despedir con este perrito de canción que dice... Por los ríos de Babilonia, navegando voy, buscando estoy, mi gran amor que allí se ahogó. Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión. Por los ríos tú te has ido y te extraño. La ruca no era ruca, me salió ruquito. La ruca no era ruca, qué susto me dio. Abrázame, jomboy. Chale, se me cae la mano. Bésame, jomboy. Bueno, es porque me salo. Te digo que me ves de chale nuevo al barro. Bésame, perra. No porque me da sida. No da sida. Te digo que sida. Y dale duro, banda toro. Dale duro. Un saludo, muchas gracias a la Mike, a Sonia. Besos, bendiciones, señor Saúl. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, gracias. Mari, muchísimas gracias y excelente tarde. Bendiciones para ti. Saludos. También para ti, hermosa. Muchísimas gracias por todo, Sonia. Ahí te encargo a nuestro ídolo, don Saúl. Claro que sí, claro que sí. Gracias, guarita. Gracias. Gracias. Salúdeme también a Mike y a toda la gente que está allá aplaudiéndole. Dígale que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señores, pues aquí con ustedes quedó este, este, eh, pequeña transmisión. Banda toro, que yo en lo personal admiro mucho. Es una de las bandas que, que la verdad han hecho historia y orgullosamente, eh, en apoyo de nosotros. Pues muchísimas gracias a todos. Ahí les dejo. Compartan el video. Déjenos, eh, permítanos llegar a sus amistades también compartiendo este video. Que conozcan más de la trayectoria. Que conozcan un poquito más de sus artistas favoritos. Y ahí voy a tener otra sorpresita más delantito con ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.